por acompañarnos en este uno de los momentos más importantes para nuestro estudio de animación en sus 73 años. Hoy vamos a agregar una taja conmemorativa y queremos ver el lujo de presentar con la presencia de varios compañeros directivos del ICAI y con Luciano Castillo, crítico, historiador y director de la Cinemateca que venía citando las palabras centrales de este pequeño acto. Y me disculpan para hablar, que es mucho más cómodo. Bueno, como historiador no me gusta ser categórico, pero en este caso hay que serlo. En Cuba no existió cine de animación hasta que se triunfó la revolución en 1959. Y lo digo así profundamente porque hubo un cine que antecedió al nuevo cine cubano pero la animación fueron escasos, tan escasos que casó Caminulo, atismos en Santiago de Cuba o un par de corticos en La Habana y cuando la animación se incorporó fue a la publicidad comercial en la televisión. La animación como tal no hubo y justamente cuando surge el ICAI un año después a Alfredo se le ocurre crear este departamento a partir de las inquietudes de un grupo de pioneros que procedían de la publicidad, Jesús de Arma, Eduardo Muñoz, que fueron los integrantes núcleos fundamentales junto a otros de este departamento de animación o departamento de dibujo animado muy modesto en su principio pero que ya impuso un estilo propio, es decir, un estilo marcado por la diversidad y al mismo tiempo por unas inquietudes que eran tan constantes y como desbordantes. Es decir, cuando uno compara el maná y la prensa seria, que fueron los dos primeros, con el cowboy, ve que ni se parecen. Y hay inquietudes no solamente estéticas sino incluso políticas y ponerle la animación en función del mensaje que se quiere comunicar y no como un simple divertimento. 60 años nos separan de aquel momento fundacional, o pluralicemos, de aquellos momentos fundacionales porque esto era un hervidero de creación, el ICAI y todo disperso en su momento, no existía aquel edificio, era un oficinita en el quinto piso y después poco a poco fue ampliado hasta que bueno, tienen este lugar privilegiado. Y 60 años han creado ya una tradición en la que se puede mencionar clásicos ineludibles, no solamente la filmografía de Juan Padrón, está en la enrique, tú, yo, Ray y Mario Riva. Infinidades de obras que se pueden mencionar dentro de los clásicos, en el cine de animación, sin olvidar por supuesto 20 años o menique, que marca mitos en la evolución de la animación en el mundo. Pero ya lo estamos festejando, 60 años de aquel grupo fundacional y aquel año que marcó un antes y un después en la historia cultural cubana, no solo cultural, y al mismo tiempo un año, lo que se dice un año, partearros. Es decir, el año divisorio y en este caso lo marca también en animación. Le damos la bienvenida a todos. Sé que no quedan muchos de los fundadores, pero está el relevo, y un relevo pujante, hay que darle siempre un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si usted quiere... Bueno, yo creo que primero agradezco que Luciano, Benigno, Tailina, Yuli, de nuestro ICAI nos estén acompañando. Saben que estamos celebrando durante todo el año nuestro 60 aniversario con alegría y con una mezcla de añoranza y de dolor, porque ha sido un año en que nos han dejado físicamente algunos de los más queridos realizadores, pero digo físicamente, bueno, porque están, están aquí, están aquí en este momento simbólico en el que estamos dejando en esta placa un tributo, un reconocimiento, una celebración también a esta historia, a este hacer de la animación cubana que todavía tiene mucho por andar. Lo hacemos de una manera modesta, estamos por supuesto en correspondencia con el momento que se vive, con todas las limitaciones y los cuidados desde el punto de vista epidemiológico que tenemos que tener, pero no podemos dejar de celebrar, de recordar, de agradecer, de felicitar. Y creo que este día va a ser de hecho. De nuevo le agradezco a todos que nos acompañen y les recuerdo que en la tarde vamos a reunir a la mayor cantidad de trabajadores posible para poder también de manera colectiva con los protagonistas de esta historia de hace 60 años y que tiene toda una mina por delante abrazarnos, aunque sea de manera simbólica, por estas actividades, por estas fechas, por este recuerdo. Así que gracias a todos. Quería añadir, y aquí nos tenemos una invitación, que la Cinemateca de Cuba, el Festival de La Habana, la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica sean aliados con los estudios de animación para el evento teórico que va a haber en el festival los días 7 y 8 a las 9 de la mañana en la Sala Saúl Yelín. Está dedicado a Juan Padrón, Paco Prat y los 60 años en la animación en Cuba, que vamos a contar con los estudiosos más importantes de cine de animación que existe en nuestro país. Y van a tener ustedes la posibilidad de dialogar y de discrepar también, si es posible. Pero los invitamos. 7 y 8 elementos teóricos del festival, Sala Saúl Yelín, en la casa del festival en la calle 19, Esquínalo. Bueno, pues ahí estaremos. Y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.